Y aquí, aquí, para adorarte, yo soy a mí ¿Y muchachos? ¿Está bonito para el juego, no? ¿Nos gachan o no les contaron? El jueves 18 de marzo, a las 19 horas, tendremos la segunda sesión de Dígalo Live Especial en vivo de Dígalo Cantando, el podcast de andatela.com En SNS Café, Victoria Sobercazó, número 7, esquina de Alameda, Metro Universidad Católica Están todos invitados ¿Para o no? Ya, los cachan ustedes, güey, quieren puro vena Head for the islands We're ready, man, and packed to go When we hit those islands There's gonna be a big hello Digging on to sunshine It's easy enough to say goodbye Bye, 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 bye Heading for the islands Yeah, we're really flying high ¡Suscríbete al canal!